Y va a tener lo que quiere, y va a seguir teniendo lo mismo de siempre. Huevos. ¿Qué significa huevos? ¿Qué significa huevos? Huevos. Háblame del paquete en Corintia. Casi lo había olvidado. Tenía que deshacerme de Diodoro para pagar una deuda. Además, necesitaba espías entre los hombres de Bardas. Y mi plan funcionó gracias a ti. Muy bien. ¿Y qué pasó con el político? Era un adversario brillante. Una combinación letal. Había que reemplazarlo y conocía a un idiota perfecto para el puesto. Gracias por eso, por cierto. ¿Con la mujer y su olispo? Esto ya lo discutimos. No era por la mujer, sino por el marido. Controla las rutas comerciales entre Ática y Megáride. O controlaba. Ahora lo hago yo. ¿Qué pasaba con tu amiga, la que se hizo pasar por un hombre? Eso fue fruto de la bondad de mi corazón. Y maldito sea quien lo ponga en duda. He oído suficiente. ¿Y no piensas preguntarme por Iris? Deja que lo adivine. Rica, familia respetable. Con su fortuna podrías gobernar Atenas. Desde luego que no. Me caso por amor. Todo lo que venga después será bien recibido. Jamás lo habría sospechado. Es hora de que todos conozcan a un alcibíades más serio. Un alcibíades del que solo se conocen fugaces destellos. Algún día verás todo por lo que he estado trabajando y sabrás que tú me ayudaste a hacerlo realidad. Ática y las tierras más allá te lo agradecerán, aún sin saber tu nombre. Me alegra haber ayudado. Me aseguraré de que no me olvides cuando gobiernes Atenas. Jamás te olvidaría. Eres demasiado útil. Va a ser un día muy hermoso y nos esperan muchísimos más. Muchas gracias, Cassandra. Ok, creo que es un tipo de tarjeta gráfica. ¿Te imaginas? Creo que sea un triple. Sino una fantasía, tú. Hostia puta. ¿Cómo así se me sale un pulmón? Joder. Poco más y se me sale un pulmón. Vale. ¡Poco más y se me sale un pulmón! ¡Poco más y se me sale un pulmón! ến el pulmón. ¡Malditos! ¡Man cuz la gooduran zuzó! ¡Séselo un pulmón! Malditos! Habría que ver Algún jueguito En plan guay Para jugar De vez en cuando Es que Tío Necesito de mi droga Necesito que abra Un servidor Ya Cerquita Pronto Por favor Enero Ven Pronto 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 ¿Vale? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. A mí me sigue gente. Yo no me he encontrado a nadie. ¿Por qué te ha cambiado el color? Perdón Lo cambié yo Ah, vale, 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 ya decía yo Hostia, me ha acojonado por un momento, eh Ha sido como, ¡ah! Sería un desastre, ¡un desastre tal cual! Calma, hombre, ¿de qué estás hablando? Mi obra maestra, lo cambiará todo Divierte, asombra, brilla Y abre los ojos frente a las maquinaciones de Cleón Pero te necesito No soy actor ni poeta, Aristófanes Dios es no, es Tespis Mi actor principal ha desaparecido Una obra sin estrella no es nada ¿Por qué ha desaparecido? Nunca falta un ensayo Si no está borracho, o con una mujer, o un hombre ¿Puede ser cualquier cosa? No, sabe lo importante que es Él nunca me fallaría Aquí hay algo que no anda bien ¿Podrías buscarte a otro actor? Oh, no Tespis siempre arrastra a mucha gente a sus actuaciones Cuanto más gente acude a ver mi devastadora condena a Cleón Mejor ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespis no suele alejarse mucho de su casa Mejor empieza por ahí Esto no me llevará mucho Prepara la función Volveré en cuanto lo encuentre Ok ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Se me hace raro no tener el rojo Ya, a mí se me hacía raro no verte con el rojo Eso es como si Estelia Se quita ahora de repente el azul Cuando literalmente Siempre ha sido azul Justo es lo que estoy diciendo Mira que hay pocos colores para elegir, eh Pero Pero ya Es que ya Os tengo Fichados por el color Porque Largo azul siempre es Estelian Largo rojo siempre es Pau El color negro por ejemplo Solamente he conocido A una persona Que lo tenga Y es rosa Todo lo saben ¿Si? ¿Está bien? Estoy pensando en la casa Y eshoo que es Tres ¿Tres Como se puede hacer? Tres ¿Tres Un ¿Tres No, 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 no. No, no, no. ¿Qué has hecho con Tespis? En teoría, algunos chicos lo están emborrachando en la taberna calle abajo. Dime, ¿qué estás buscando? Una estúpida obra, no me han dicho más. ¿Qué? Solo hago lo que me dicen y me han dicho que destruya el manuscrito. Será mejor que me lo cuentes todo. Solo sé que querían mantener ocupado a ese actor. Puedes comprobarlo, está en la taberna. ¿Seguro? ¿Eso es todo? Yo solo sigo las órdenes del comandante, no hago preguntas. Haz algo valioso de verdad y entra en mi equipo. Eres leal y sigues órdenes. ¿Me aceptarías? ¿Qué me dices? Poder escapar de Atenas. Gracias, gracias. El mayor, ¿te quieres unir a mi tripulación? No, no, no. Copa vacía y debe actuar mañana. ¿Otra bebida? Vamos, una historia más. La noche es joven. Ya ha bebido bastante. ¿Y eso a ti qué te importa, camarada? Sí, ¿qué te importa? Oh, pero mírate. Será mejor que te vayas. Solo vengo a Portespis. Está bebido y quiero llevarlo a casa. ¿Qué eres tú, Sumater? Digamos que familia lejana. No creo que comprendas la situación. El comandante Rexenor ha ordenado que no salga. Dice que se queda. No quiere problemas. Dadme a Tespis y os daré algo a cambio. Seguro que podremos llegar a un acuerdo. Tomad, por vuestros desvelos. Ya me ocupo yo de él. Muchos, ¿sabes? Seiscientos. Muchos. Le ha dicho que, cubierto con una máscara, no le pasará nada así. Eres tan fuerte, Aikaterine. ¡Arre, caballito! Sus padres decían que sería actor o un borracho. Los engañó. Es las dos cosas. Se lo dijo que Cleón los mataría. Es más ataque que Sátira. Gracias, pero no puedes pasar. Porque ahora conoce el amor verdadero. Yo solo necesito que mañana actúes bien. ¡Oh, claro! Y él necesita a su musa. ¡Su amor! No puede, no quiere actuar sin ella. Vas a actuar. Ah, ah, no sin Aikaterine. Un nombre divino para un cuerpo divino. Digo, un ser. Esos hombres de la taberna, ¿quiénes serán? ¡Ah, admiradores! Son inofensivos. Y les gustan los hombres de uniforme. Debes ser en arte. Esta obra es importante. Y Aikaterine. Necesita a su musa. Por favor, está al oeste de aquí, en la casa de Afrodita. Si eso implica que harás la obra, daré con tu musa. A veces me pregunto si ese de Cephalonia fue buena idea. La vida de Aikaterine, la vida mejor. De aquí, tú estás muy bien. De aquí, tú estás muy bien. Vale. Hola. Oye, qué casualidad, ¿eh? Cuidado, no quiero que me sorprendan aquí. ¡Ay, no! ¡Que me coja el botón! Ya que estoy... ¡Empieza el botón! ¡Ay, ha sido... ¡Que me equivoco de botón! ¡Que le iba a pulsar el 4 y le da el 3! ¡Musa, ya! No eres mi tipo habitual Demasiado músculo Pero si tienes los dragmas Podemos llegar a un acuerdo Tespys dijo que estarías aquí Ah, Tespys Un artista en tantos sentidos Pero hablemos de nosotros No lo comprendes Necesito tu ayuda Como muchos Estas manos han ayudado a más gente que Hipócrates No, Tespys me envía a buscarte Bueno, no hago descuentos a sus amistades Si eso es lo que piensas No, Tespys quiere que vayas con él Necesita tu ayuda para la función de mañana A Tespys le encanta actuar Pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí ¿Pero no era su musa? El comandante Rexenor ha dejado claro Que me costaría la vida Si me asociara con Tespys justo ahora Oigo hablar mucho de ese comandante Rexenor últimamente Es uno de los perros favoritos de Cleón He oído a algunas chicas Le gusta disfrazarse Con una tónica y una máscara elegantes Y también hacer daño Lo siento Lleva la guarnición local Sus hombres siempre están aquí Se lo contarían al instante si me fuera ¿Y por qué ese comandante te amenazan? Es todo por esa estúpida obra Hacen todo lo que pueden por proteger la imagen de Cleón ¿Incluso amenazarte? Los actores son supersticiosos El comandante Rexenor sabe que Tespys no actúa sin su musa esperándole entre bastidores Tranquila, me ocuparé del comandante Rexenor No sabes lo malnacido que es Es mucho más que un mero soldado ateniense ¿A qué te refieres? Reuniones secretas, visitantes raros, me da muchos escalofríos Tendrás que matarlo No hay otra opción Si hago esto ¿Te irás con Tespys? Será un placer ¿Dónde encuentro al comandante? En los barracones Cruzada la calle al norte Las chicas lo van a visitar cuando necesita un servicio No tiene fuerzas para venir aquí abajo ¿Podrías describirlo? Lleva un casco enorme y estúpido Para compensar otras cosas No te preocupes Me ocuparé de él Tráeme su espadita Como prueba Volveré pronto Ningún hombre es feliz antes de morir Hasta entonces No puede ser feliz Sino afortunado Y ya mataría ¡Ojo! Que hoy matamos A Rexenor Y a Cleón ¿Eso quiere decir que solo faltaría Deimos? Fuera de toda duda Que Rexenor está del lado del culto de Cosmos Voy a ir con cuidado por aquí Lo verás Estoy listo para ti ¡Volar, porfa! Te voy a decir que no se refería a esa espada, ¿verdad? No me acuerdo Pero creo que esta espada no es a la que se refería Lo sabía Ya he hecho mi parte Asegúrate de que Tespis esté en el teatro a tiempo para actuar Estás muy tensa Ven aquí y échate un poco Tenemos tiempo para divertirnos un poco O contigo siempre son negocios ¿Lo son contigo? Sí que late sangre en estas venas Ruge ¿Pero qué hay de Tespis? Tespis es un actor La mitad de las chicas han sido su musa en un momento U otro Bueno A ver Ahora hay que pensar en Tespis Y en la obra de Aristófanes Esa obra es importante para ti Con ella Espero que llegue un cambio A mejor Veo por tus ojos Que hay más Pero todo el mundo Tiene sus secretos Basta que sepas Que pienso detener a hombres Como el comandante Rexenor y Cleon Vale Vale No 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 Pero tú ten en cuenta que esto es un RPG Vale Al final Todas y cada una De las decisiones Que hagas Siempre Siempre van a repercutir En algo Por ejemplo En En el caso de De las cosas de Brásidas En el caso de Venga, dime que tienes noticias de Tespis Está bien, y estará listo para actuar en la obra mañana Oh, gracias a los dioses, sé cómo pueden ser los actores Comparado con lo que suelo ver, es un soplo de aire fresco Me alegro mucho de oírlo Toma, por las molestias Quizá la gente sea el corazón de Atenas Pero mi obra será su voz Vale Oh, qué he dicho para nosotros y nuestros hijos Si Cleón pereciera Y también sabrás que tiene la educación de un cerdo He insultos y pensar que iba a proponer que si os erigiera una estatua en la ciudad A cada uno por vuestra bravura ¿Ves? Nos trata como viejos chochos y se arrastra a nuestros pies para engañarnos Pero la astucia en la que estiva su poder Esta vez se volverá contra él ¡Ay! ¡Ay! ¡Los conspiradores me están matando! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí! Ok ¿Ernipo? Ok Oh 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 Gracias.